El desfile cívico-militar del 161 aniversario de la Batalla del 5 de mayo será encabezada por un total de 12.531 estudiantes, quienes conformarán los contingentes, además de que ya está confirmada la asistencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrado. Lo anterior fue confirmado por la titular de la Secretaría de Educación Puebla, ACEP, Isabel Merlo Talavera, quien detalló que junto a los colegiales se sumará la participación de grupos especiales del Ejército Mexicano, Seguridad Pública, además de otras dependencias, los ya tradicionales charros y sacapoactlas, además de los contingentes de estudiantes, fuerzas armadas y dependencias, en el tradicional desfile habrá carros alegóricos con una representación de sucesos históricos de Puebla y de México, detalló en entrevista la titular de la CEP. Agregó que ya se están trabajando en la logística sobre el desarrollo del desfile del 5 de mayo, donde tomarán parte elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y de personal de la Secretaría de Seguridad Pública con un recorrido desde la calzada Ignacio Zaragoza y el boulevard Héroes del 5 de mayo desde el Monumento al General Ignacio Zaragoza hasta la 25 Oriente. Vigilaremos que los estudiantes que viajan del interior del estado para el desfile del 5 de mayo tengan un traslado seguro o hay un gran compromiso con el desarrollo del mismo, pues será encabezado por el presidente de México, concluyó Isabel Merlo. Con información de Municipios Puebla, para STV Atlixco, Luis Castillo.